Me está quemando en el techo Si la tuviera en mis brazos tendría la mejor caja Patinquearla despacito mientras suelto la vidala Para cantarle a Maylín, a Añatuya y la banda A Herrera, a Suncho, Corrala, Salabina y Barranca Y andar por todo Santiago con una luna por caja Después perderme en el monte buscando la Salamanca Esta cajita que toco, Fidelito Tiene boca y sabe hablar Mi bien y mi dolor Solo le faltan los ojos, Fidelita Para ayudarme a llorar Mi bien y mi dolor Te he de querer Te he de adorar Te he de llevar A donde nadie te pueda encontrar Tan solo muriendo Yo te he de olvidar El día que no te veo Fidelita Para mí no sale el sol Mi bien y mi dolor Mireil E. Ni brilló Ni brilló Quien el alumno De la luz Mi juego Mi corazón Mi vida ¡Ay, mi dolor! ¡Ten de querer! ¡Ten de adorar! ¡Ten de llevar! ¡A donde nadie te pueda encontrar! Tan solo muriendo yo te he de olvidar Tan solo muriendo yo te he de olvidar